Soy Fernanda Oro, directora del elenco de teatro de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en este espacio quiero presentarles las propuestas con las cuales hemos trabajado durante el año con el grupo. En este marco, en este contexto en que el 2020 nos encontró no nos quedó otra más que reformular, reorientar las propuestas que se habían hecho a principio de año y bueno, con el objetivo de poder seguir sosteniendo la actividad del elenco dentro de este contexto de aislamiento. Estas acciones que se llevaron, digamos, para donde se le dio un vuelco total, totalmente diferente a lo que desde los actores estamos acostumbrados a trabajar y poder adaptarnos o readaptarnos en este marco virtual. La propuesta que surgió fue un ciclo de cuentos narrados. A partir de ahí tuvimos que ver de qué manera seguíamos trabajando como grupo, para seguir vinculando el elenco de teatro con la ciudadanía, por un lado y por el otro lado para seguir continuar generando espacios de actuación, pero ahora desde casa. Hoy queremos hacer la presentación formal dentro del marco de la feria del libro de esta propuesta totalmente nueva para nosotros, pero que ha sido muy enriquecedora. De todo este trabajo surge la propuesta de este ciclo que se llama Cuentos desde acá, identidades y voces locales. Se trata de una propuesta que apunta a la creación de una biblioteca de cuentos que toma el formato de video. Una de las particularidades que tiene el proyecto es que parte de escritores locales y regionales. Por otro lado, esta propuesta tiene de particular que también es multidisciplinario, donde se conjugan otros lenguajes. Por un lado, la narración que está a cargo de los integrantes del elenco de teatro. Y por otro lado, se va fusionando con ilustraciones de distintos artistas plásticos y la musicalización a cargo de músicos de la ciudad. Donde se propone una forma de ver el mundo desde lo local, desde lo propio, desde la ciudad de Río Cuarto y la zona. Con su río, las sierras, la idiosincrasia del lugar. Esa es una particularidad muy fuerte que tiene este ciclo. Por otro lado, con esta propuesta apunta a visibilizar el capital artístico y creativo que tiene la ciudad de Río Cuarto y la zona. En una apuesta en común de los diferentes lenguajes artísticos. Tomando como punto de partida las voces de nuestros escritores. Tiñéndolos a cada cuento, dándole un matiz propio de la zona. De esta biblioteca, de este ciclo, hoy quiero mostrarles los dos primeros cuentos. El primer cuento, Historia de Cosita, de Bachi Salas. La narración a cargo de Baristo García. Las ilustraciones de Jericles. Y la musicalización a cargo de Matías Targueta. Antes de pasar al primer cuento, los dejo con su autora, Bachi Salas. ¿Cómo nace Historia de Cosita? Yo creo que Historia de Cosita nace como un profundo gesto de amor. Muchas veces he escrito cuentos para los niños amados, para mis hijos, mis sobrinos, mis nietos. En este caso, fue para Ana, que estaba por Marcelo. Una sobrina mía, que ahora ya tiene 30. Y por eso digo que nace del amor. Y nace de lo no nacido todavía, de lo que va a ser, de la posibilidad. Así que, si me pongo a pensar en qué quise decir con ese cuento, creo que tuvo que ver con el tema de la identidad. Cosita, porque Cosita no tiene nombre. Es una Cosita como todas las cosas que andan por el mundo sin saber quién es. Entonces, en ese camino de búsqueda de saber quién es Cosita, se encuentra con aliados y se encuentra con antagonistas, como sucede siempre en la vida. Y hasta los mismos antagonistas que aparecen son los que nos ayudan a crecer. Cuando vi este cuento como producto final, terminado con la dirección de Fernanda Oro, si yo tengo que decir qué sentí, tendría que resumirlo en una sola expresión. Esa sensación, ese suspiro, esa plenitud que abarca todo. Agradecimiento, alegría, emoción. Eso fue lo que me produjo ver este cuento. Entonces, pensando en lo que significa este proyecto y en lo enriquecedor que representa para toda la comunidad, no solamente universitaria, no solamente el grupo de teatro que dirige Fernanda, sino para todo el Tío Cuarto, creo que es un proyecto que nos enriquece a todos y que en este tiempo de pandemia, donde todo se nos pone más difícil, que los hacedores culturales trabajen para juntarse, para poner lenguajes, para hacer expresiones como esta cosita que terminó haciendo Fernanda, realmente es un regalo. Para mí es un regalo. Así que, bueno, muchas gracias y los quiero nombrar. Evaristo, qué actuación. Jericles, por favor, un lujo. Un lujo que dibujes mis historias. Matías Targueta, un músico de aquellos. Y Aníbal Tampasi, con esa visión tan prolija, esa mirada sobre el todo, que hace lo que viene a ser una puesta en escena. Y además, las gracias absolutas para Fernanda Oro, que tuvo la capacidad de ver desde el momento en que esto era una cosita. El proyecto era una cosita, todavía no tenía nombre. Y esto es lo que encontraba. Bueno, muchas gracias. Érase que era una cosita. Primero vino el viento y la sopló. Después llegó una señora y la barrió. Por último, una brisa la empujó suavemente hasta la plaza. La plaza dijo. ¿Cómo te llamas? No sé, contestó cosita. ¿Te gusta jugar al sube y baja? No sé. ¿Te gustan los helados? ¿Sabes además rompecabezas? ¿Te haces pisa en la cama? No sé. ¿Bolas, caminas o nadás? ¿Tenés plumas, tenés pico, tenés patas? No sé. ¿Y te gustaría saber quién sos? Sí. Dijo cosita. Me encantaría. Bueno, entonces preguntemos. Alguien nos tiene que ayudar. El que puede saber es ese burrito que me está mirando. No, 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 dijo la plaza. Mejor preguntémosle a la estatua que es muy sabia porque viene de Inglaterra. La pobre anda subida en ese burrito de la sierra porque cuando le tocó ser estatua todos los caballos ya estaban ocupados. Entonces la plaza preguntó. Estatua, usted que es tan sabia, ¿nos podría decir qué es esta cosita? La estatua se acomodó los bigotes y contestó muy molesta. No sé. Si tuviera un caballo podría salir a Berry Quare, pero con este burrito no llego a ninguna parte. Mejor pregúntenle a la calesita que la trajeron de la China. Calesita de la China, usted que sabe tantas cosas, ¿nos podría decir qué es esta cosita? Pero la calesita dijo. Estudié chino en la China, pero no he tenido tiempo de estudiar sobre cosas y cositas. Mejor pregúntele a los valores que los trajeron de París y tienen muchas luces. Faroles de París, ustedes que son tan brillantes, ¿nos podrían decir qué es esta cosita? Pero los faroles dijeron. Nosotros estudiamos encendido y apagado, sabemos algo de francés, pero de cosas y cositas no sabemos nada. Mejor pregúntenle a los bancos que son bancos italianos y además están recién pintados. Bancos italianos, ustedes que están recién pintados, ¿nos podrían decir qué es esta cosita? Pero los bancos dijeron. Todavía tenemos la pintura fresca y no podemos pensar y no sabemos, no sabemos. Y el burrito no sabrá, insistió cosita, pero todos dijeron. Pero cosita, ¿qué puede saber un burrito de la sierra? Mientras tanto, llovió y a cosita le nació una colita. Cantó el grillo, vino la noche y cosita se durmió. Cantó el gallo, salió el sol y cosita se desperezó. Vino la primavera y cosita abrió los ojos. Estaba vestida de preciosos brotes verdes. ¡Buenos días a todos! dijo. Les traigo una adivinanza balanza que no tiene pupo ni panza. De recién nacida era marroncita, todo el mundo sabe fui una. Ahora soy verde y a muchos encanta verme convertida en hermosa. Mañana con nidos y con pajaritos daré fresca sombra siendo una. A ver si adivinan adivinadores que nadie se confunda con tantos colores. La estatua, la plaza, la calecita, los faroles y los bancos dijeron No entiendo, no entiendo, qué difícil, esta adivinanza es muy complicada. El burrito que estaba mirando toda la escena se rascó una oreja, guiñó un ojo y dijo ¿Y por qué no le preguntan al burrito? Y con mucha, pero mucha paciencia se puso a explicarles hasta que todos dijeron ¡Ah! Y colorín colorado, la cosita de este cuento dejó para siempre de llamarse cosita. Tuvo hermosos nombres diferentes para cada momento de su vida. Y un día, de color verde, la cabeza se le llenó de pajaritos. Ahora sí, vamos al segundo cuento de este ciclo. El libro, Apuntes para una historia, de Elda Durán, la narración a cargo de Micaela López, las ilustraciones son de Fernanda Sereno y la musicalización a cargo de Darío Pagliarici. Los dejo con su autora. ¿Cómo surge este cuento? Bueno, es una historia parte de otra historia. Hace ya bastante tiempo la Julieta, mi terapia móvil, me llevaba todas las tardes al río. Ahí me quedaba largo rato, a la sombra del sauce caído que ya no está. Y sentía que formaba parte de ese milagro que alguna vez fue el cochancharaba. Esa tarde, la historia vino a mí de manera real. Y fue un cuento desde el comienzo. Esa pareja estuvo en el río. Armó su pequeño campamento. Fui una guayer, una espía inocente, mientras el sol iba cayendo y ellos se disponían a partir. Y fue real mi canto. No permitir que me invadiera la tristeza, recoger la cinta azul y dejarla sobre las ramas. Sí, como un testimonio. Y eso justamente es lo que quise transmitir. Recién llegada a casa después de una buena pedaleada, ansiosa por escribir la historia para que el olvido no pudiera con ella. La historia de un momento, de un apunte apenas, que podría ser una novela. Ha sido muy bello que ese momento se eternizara en el papel y en la preciosa narración de Micaela. Escucharla fue volver a vivir esos apuntes de una tarde que declinaba. Con risas y juegos, a partir del amor. Y de otra historia que nunca podré conocer, de la que tengo un pedacito en el corazón. Esas emociones entrañables que empujan la palabra, la resignifican, le dan contenido. Lo que viví, lo que escribí, se refleja en la narración oral, en la puesta, en las acuarelas. Y le hace un mimo a la memoria. Ese que apreciamos, que tanto necesitamos los escritores. Y es una mano que se acerca a la soledad de la creación escrita. Por eso, participar en este ciclo ha sido una experiencia valiosa, enriquecedora. Y agradezco la invitación de Fernanda Oro, porque me ha permitido ser parte de un proyecto muy valioso, doblemente valorado en tiempos difíciles como los que estamos atravesando. Gracias, Fernanda. Gracias, Micaela. Fernanda Sereno. Gracias, Grupo. Inmenso abrazo para todos. Y adelante, con el teatro, el arte y las ideas. Eran las siete en el río. La tarde reflejaba sobre el agua un sol que iba declinando lentamente como negándose a partir. Yo tampoco quería irme. Sentada en el pasto, protegida por la sombra auspiciosa del sauce, y echaba las penas a la corriente y descansaba de la pedaleada. ¡Ay, río! ¡Llévatelas lejos! ¡Déjame limpia de quebranto! El ritual diario iba trayendo paz y rehocijo. La bicicleta reclinada en un tronco, esperando el regreso de un rato después. El momento proponía comienzo de novela, notas para un cuento o el lenguaje llano del paisaje sin artificio. Quiero escribir una historia simple, pensé. Ni enigma, ni laberintos. Una historia que cuente sin complicaciones, como la de la mujer, que limpia el mate en este instante. Es joven, se ríe con ganas. Algo que le ha dicho el marido, o la terquedad del niño que intenta sin éxito levantarse el cierre del pantalón. Lo ayuda, mostrándole los secretos de la operación. Y al terminar, silla el aprendizaje con un beso sonoro en los cachetes. Luego retoma la tarea de quitarle la yerba al mate. Mientras el hombre recoge las reposeras, cierra las mesitas de camping. Y de pronto se le acerca, con un gesto travieso. Rubricado por una semisonrisa, le arranca el mate de las manos. Ella lo mira desconcertada, él le agranda los ojos como indicando algo. Y entonces, entiende. Larga la carcajada y cambio de roles. Aquel juego de novios perdido en el olvido. Mientras sube las reposeras a la camioneta, no deja de reír, observando cómo él se esmera en acomodar el bolso. Guardar las provisiones. Sacar los restos en las bolsas de plástico para arrojar en los contenedores. La oscuridad procura un anticipo cambiando los colores del agua, que sigue fluyendo mansamente ajena a los horarios. Es un tiempo ambiguo, propicia el silencio. Ellos lo disfrutan aún. Descalzos. El niño en brazos, frotándose los ojos. No quise verlos partir. Tiré piedritas al agua y me puse a cantar, gozando de los privilegios que otorga la soledad. Cuando me callé, el zumbido de un motor a lo lejos evidenciaba la ausencia. Caminé despacio hacia el árbol caído, buscando algún indicio que los revelara. Un dato. El viejo Sauce hundía su ramaje en la corriente, pero sin abdicar de su grandeza, miraba tercamente hacia arriba. La cinta azul, que le sujetara el pelo, intentaba un despegue al ras del pasto. Moteado de brisna, oliendo a colonia, ella aún permanecía. La enredé en el follaje y subí a la bicicleta. Al mirar hacia atrás, pude ver su vuelo esfímero, prendido a la penumbra. Como un testimonio. 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 despedirme sin decirles los otros integrantes de los cuentos que forman este ciclo que estaban planificados para este año. Escritores como Marcelo Fagiano, María Paula Betorazzi, Pablo Dema y Rubén Padula. La interpretación de esos cuentos están a cargo de Martín Quiroga, de Facundo Martínez, Damián Antunes y de quien les habla. Las ilustraciones van a estar a cargo de Gabriel Escudero, Magalu García, Jimena Mateo y Mario Gallo. Mientras que la musicalización de estas propuestas van a estar a cargo de Verónica Valdezarre, Jorge Aguilar, Eduardo Les y Walter Cisneros. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.